Hola Leo, hoy es sábado 8 de julio de 2017 y una reacción inesperada, pues quien menos piensas confiesa sus sentimientos y te sorprende. Una recomendación, asume una posición neutral en una situación conflictiva de pareja, pues tu actitud podría malinterpretarse. Sin darte cuenta podrías verte súbitamente involucrado o involucrada en una cuestión de celos y problemas con terceras personas. Te surgen palabras que si las dices, sin medir el alcance que puedan tener, causarían malentendidos y problemas que debes evitar a toda costa. Tu regente planetario, en tránsito por el elemento del agua, te traerá enloquecido sentimentalmente y tu vida amorosa parece llegar a las nubes. Así que presta atención ahora a los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud existen buenas vibraciones cósmicas a tu alrededor que te permitirán mejorar tu condición de salud actual si te has sentido inquieto o inquieta por trastornos súbitos o aquejado o aquejada por una dolencia cuya causa ignoras todavía. No te alarmes, sino que atiéndete, acude al médico más cercano y tranquilízate, obtendrás la solución. En el trabajo, los trabajos en equipo y de naturaleza similar están muy bien auspiciados hoy, aunque pueden surgir pequeños malentendidos con tus compañeros de trabajo que desean hacer las cosas a su manera y tú sabes que no es la mejor forma de actuar. Además, entre tú y yo sabemos que Leo no lleva muy bien que le digan lo que tiene que hacer, ya me entiendes. Además, si no eres de los Leo que tienen que trabajar hoy sábado, no te preocupes y disfruta de tu día libre. Y ahora, en el amor, este es un día de precaución a la hora de decir cosas que puedan herir a los demás. A veces te proyectas de una forma exuberante y esos rasgos de tu personalidad causan la impresión de arrogancia o prepotencia. Suaviza el tono de tus palabras y trata de ser mucho más conciliador. No olvides, Leo, que hemos venido a este mundo a aprender, a aprender de nosotros y de los demás. Así que respira profundamente y disfruta de tu día. ¡Hasta mañana!